Un día menos para irme, un día más, un día menos para irme, bueno, ay, me falta sacar mi llave, rayos. Ay, la beza, beza, un restauranino, de agua, aquí estamos, vamos a entrar a comer. Y ya estamos en el corredor, este es el corredor azul que va todo Arequipa, y es como que, no sé si, hay un señor en la serie, pero es así, normalito. Hola, hola, hola. A dos cuadras de la iglesia de Nazarena, entonces, Girón Callao con Girón Tacna, venga. Bueno, hemos llegado del santuario, y aquí vi que está grabando unos videitos interesantes, así que, síganlo en su cuenta de Instagram y Facebook, está ahí, ahí está grabando. Estamos aquí, esta es la casa de Santa Rosa, voy a mostrarles un poquito ya, pero no voy a, no sabes tanto, porque quiero que vayan a la página de video. Ese era el dormitorio de Santa Rosa de Lima, no puedo creerlo. Porque yo me quejo de que mi cuarto es chiquito, no puedo creerlo. ¿Para qué es el pozo? Mucha gente escribe sus deseos y sus peticiones, pero en realidad, lo que tú estás pidiendo a Santa Rosa de Lima es la intercesión ante el Señor Jesucristo. Yo les voy a contar algo súper chiquito. Yo recuerdo haber ido a Canta, a Santa Rosa de Quibes. Al ir a Canta, pasas por Santa Rosa de Quibes, y también hay un pozo allá, y una ermita, que es algo como esto de aquí. Esto. Ahí es donde Santa Rosa oraba. Entonces, yo recuerdo haber escrito, ¿no?, en el pozo, varias cositas que en realidad a lo largo de mi vida se han ido cumpliendo. Uno escribe todos sus anhelos, todas sus cosas, y Santa Rosa lo que hace es mostrarle eso a Jesús también, ¿no? Mostrarle nuestras peticiones, nuestros anhelos, lo que más queremos. Y el Señor Jesús sabe si es lo bueno, si es bueno para nosotros o no, y lo pone en nuestro camino y en el plan de vida que tiene para nosotros. Ay, y es tan bonito porque hay muchas cositas que yo escribí en esa carta hace años, que fue como que el 2011, y varias cosas se han estado cumpliendo, varias cosas que eran tipo sin saludo, con la familia, se cumplieron, y es algo muy bonito. Y sí, entonces yo creo totalmente en eso, en que ella, no es que ella te haga el milagro, sino que ella es la intercesión, ¿no? Ella es la intercesión ante nuestro Señor. Y es eso, ¿no? Porque ella amó tanto a Jesús y está ahora con Él, y está ahí alabándolo, y también orando y rogando mucho por nosotros, ¿no? Y eso es lo bonito. Tengo algo más que contarles. El 30 de agosto se conmemora el Día Santa Rosa de Lima. Entonces, este lugar se llena totalmente de votos, de mucha gente que quiere poner su cartita en este pozo de aquí. Y es muy chévere, la verdad, es muy bonito. Yo el año pasado pude venir, pude venir a misa aquí al santuario, creo que a la misa de 5 y 7. Este, no pude poner mi cartita porque había demasiada gente, o sea, había, la cola era enorme, hasta como que tres cuadras más abajo de Lima, y era muy, muy larga, de verdad. Y lo más importante, en realidad, no es que pongas tu cartita en el pozo, es una adicional, en realidad, ¿no? Pero lo puedes hacer en todo el año, o sea, a lo largo de todo el año, ahorita estamos a agosto y es la segunda semana de agosto, y yo he venido acá, es totalmente gratis, nadie te cobra. Y, este, y puedes hacerlo, también puedes venir a misa y así. Y es muy bonito, la verdad, el santuario es hermoso adentro. Acabo de grabar, acabo, acabo, acabo de grabar un video para el canal, así que no sé si es que ya lo subí, si es que aún no lo he subido, bueno, espérenlo. Pero si es que ya lo subí, vayan y denle like, es sobre por qué me voy a Estados Unidos. Y sí, bueno, sigo aquí en el santuario de Santa Rosa, aún no he escrito mi nueva carta, y por ahí debe estar Vic grabando, así que voy a ir a buscarlo. Ahí está, creo que ahí está, creo que es él, sí, es él, porque se está agarrando el cabello. Sí, no molestarte. Pues lo lograste. Esta es mi cartita. Este es el pozo, mire. Wow, es enorme. Bueno, no es tan enorme en realidad, pero... Miren esta Santa Rosita con la llave. Si quieres saber por qué tiene una llave, vayan al canal de Victor Loyola, a su página de Facebook y a Instagram, porque ahí él te explica todo acerca de Santa Rosita. Voy a tirar... Espera, espera, espera. Retroceso, ¿cómo no puedes? Bien. Vamos a los teléfonos, estilo. Hola amigos, no se siven, pero mis lentes están llenos de audita. No me lo mando a usar lentes. Estamos en Compu Palas. En Compu Palas hemos comprado algo muy chévere. Miren. Disculpen por la bulla. Hemos comprado... Ay, rayos. Ay, no, se salen. Ahí está, esto. ¿Qué es esto? Explícanos. Espérate. No, no quiere explicar. No, quiere esto. Ah, ya. No, pues no hace tanta luz. ¿Por qué con luces? Ya, bueno, esa de acá es para grabar mejores videos. Y yo tengo esa cosa de círculo y no sé por qué estamos usando la linterna del otro celular. Pero bueno, está bien. Es esto. Y ahorita estamos afuera de Kaluantham, digo, de Kuo-wa. Kuo-wa. ¿Cómo se pronuncia eso? Dime. No sé, pero... Ah, eh... Kou-wa. Kou-wa. Ya, ¿cómo que no sabes? Ah, sí. Ya, bueno. No veo nada, pero ya. Ya, ahí está. De Kou-wa está allá atrás. No se ve, pero está ahí. Kuo-wa. ¿Cómo era? Kou-wa. Kuo-wa. Ok. Creemos. Creemos, creen, porque eso es épico. No, no. No, no, yo no. Yo no, yo es chinchana. A mucha honra. Y ya, bueno. Ahí dice Kuo-wa. Y ahí está. No mucho, la verdad. Siendo que había estado... Creemos que era más chino. Sí. Qué chévere. Espero que se vea. Al menos algo. Está muerto. No, está vivo. No, está muerto. Está vivo. Los peces cuando mueren se ponen por arriba. Está muerto. Ya, bueno, no importa. No es que se muera. ¿Dónde estás, Alejo? ¿Dónde? ¿Dónde? Sonríe. Sonríe, sonríe. Ah, ahí está. Con mi Y, en su play y con mi Y. Aparecerás en el blog. Sí, sí. Por acá. Y Alejo ahí. Diseño con Alejo. Ahí están. Acá van a aparecer sus redes. Acá, acá mis diseños. Acá, acá mis diseños. Sí, ya, por favor. Acá, pa, 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 pa. Ya está. La reconecta, te lo reconectas. En el buffet ya me cerré un poquillo y por allá todavía están sirviéndose. Es bien bonito, ahí es bien amplio. Están lindos. Bueno, hoy día no saca a comer chaufa. No acabo de levantarme. Acaba de decir. He fallado. No grabé mi comida, pero bueno. Es lo que tengo. Ups. Ups.